hola qué tal amigos como están aquí yo continuando con la campaña de sniper elite estamos en la misión campo de aviación ponds dupa que lo que tenemos que conseguir si se consigue acceso a la red de bunkers pues vamos a continuar con su inspeccionada con la violencia pero matando ahí pero pero mejor no porque están 2 el momento vamos a tener marcados a todo lo que podamos había pasado alguien allá al fondo marcados a procesos y no podemos ir para ningún lado y por acá vamos a poner una mina pero no tenemos minas una mina pero no tenemos minas así que así que como tenemos no tenemos minas vamos a ir con cautela ahí está un tipo no lo marcamos ahí viene ahí viene vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con cuidado de irme, prueba ya. Su oficial, no voy a perder la oportunidad de matar a su oficial, o no? Vamos conmigo también. No Uy 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el otro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me miraron? ¿Me miraron? ¿Me miraron? ¿Me miraron? No se muevan. Bien. Esto es lo otro. Hay que tener cuidado con ese tanque. Aquí está. 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 alguien y ya lo miré a ver si no movió y ya lo miré ¿Qué pasa? Silencio, silencio. 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 ¿La perdí? Están dando mucha bala. Vamos pues. Vamos. Bueno, esto que tengo que hacer, ya no me acuerdo. Encuentra el mapa de la fábrica del rey. Entonces esto. Nota de supervivencia, tormenta de arena. No intento viajar con poca visibilidad. Durante una tormenta de arena busca cobertura en la parte de sotamento de una colina. Marca la dirección en la que viajas con una flecha en el suelo, con piedras o cualquier otra cosa que tengas en mano. Ya que las tormentas pueden alterar el escenario y ocultar los puntos de referencia. Cúbrete la cara con tela y dale la espalda al viento. No te preocupes si acabas enterrado. No, no son tan peligrosas como las ventiscas. No te preocupes si acabas enterrado. No se ha encontrado nada. 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 Casi mató a un prisionero. ¡Suscríbete al canal! Me estoy tirando, pues. No, 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 no. No, 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 no. Ok, estamos bien perdidos. Espera que se cambie la alarma. Ok, andamos. Ahora que... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!